Ok, buenas tardes ante todo. Esta primera parte de infecto, el objetivo es un poco hacer una revisión de lo que es la parte microbiológica. No vamos a hablar de entidades nosológicas específicas, sino vamos a hacer un repaso rápido de lo que es la microbiología. Microbiología de los virus, bacterias, de los hongos y algunos parásitos. Como menciono, es un poco complicado hacer esta primera revisión porque es bastante extensa. Entonces vamos a agarrar las partes generales, las generalidades. Y esto fundamentalmente responde a, podría responder a algunas preguntas de básicas, ¿no? O sea, no necesariamente de la parte de clínica, sino de básicas más bien que hay algunas preguntas tipo que también hemos puesto en la parte final. Ok, entonces vamos a comenzar haciendo una revisión acerca de las generalidades de estas infecciones, ¿no? Y vamos a comenzar por virus, ¿no? Entonces, bueno, en realidad en virus hay algunas cosas puntuales que hay que conocer, como que son los organismos más pequeños. Como saben, los virus son parásitos intracelulares prácticamente, ¿no? Porque necesitan una célula huésped para poder sobrevivir. Sin la presencia de esta célula huésped, pues son bastante lábiles, ¿no? Son bastante termolábiles incluso, ¿no? Entonces, son parásitos, no poseen organelas y son los microorganismos más pequeños, ¿no? Bueno, algunos de ellos van, o sea, pueden tener cadenas ARN o ADN, ¿no? No las dos, evidentemente. Algunos van a estar recubiertos por una envoltura, que serían los virus envueltos, y otros no tienen esta envoltura y tienen más bien solamente una nucleocapside. Cada una de estas, digamos, estructuras que componen, valga la redundancia, la estructura de los virus, ¿no? Son importantes en el contexto del diagnóstico, ¿no? Entonces, muchos de estos virus tienen, por decir, proteínas periféricas, proteínas en la envoltura, que van a generar una respuesta inmunológica y van a ser posibles de ser dosados, ¿no? Por ejemplo, el caso de la proteína, por ejemplo, de la envoltura, la proteína P65, por ejemplo, que es una proteína, un antígeno de citomedalovirus, ¿no? Y es posible dosarlo. Entonces, estas proteínas, aparte del rol, digamos, importante que juegan en el ámbito, en el contexto de reacciones antígeno-anticuerpo, ¿no? En la reacción inmunológica, porque estos van a reconocer, estas proteínas van a reconocer receptores a nivel celular. Entonces, aparte de esto, es importante en el diagnóstico de algunas enfermedades, ¿no? Entonces, cada una de estas partes, estructuras de los virus son importantes para estos aspectos, tanto del diagnóstico como incluso como órganos diana, como sitios diana para el actuar de algunos antivirales o en el caso de bacterias, antibacterianos, etc. Entonces, esa parte de la microbiología que vamos a revisar, vamos a tratar de darle un enfoque clínico en la manera de lo que pueda ser posible, ¿no? Por el contexto, por el tema que estamos desarrollando, vamos a tratar de darle un enfoque también tanto de básicas como de clínicas. Entonces, tienen, como les decía, son parásitos intracelulares obligados y tienen diferentes formas, ¿no? Tienen una contextura, una simetría icosaédrica, helicoidal o algunos son bastante complejos. ¿Ok? Entonces, hay algunas comparaciones, por ejemplo, entre virus y toxinas y bacterias realmente y son algunas características, por ejemplo, su transmisibilidad, que son capaces de multiplicarse cuando están parasitando una célula huésped o ser filtrables, ¿no? Entonces, los virus en general podemos diferenciarlos en estos tres tipos, en estos tres grandes grupos, ¿no? Los bacteriófagos, es decir, aquellos virus que parasitan las bacterias, ¿no? Van a ingresar dentro de la bacteria para cumplir su ciclo vital y, por ende, van a favorecer, van a favorecer el traslado, el traslado de genes de resistencia, por ejemplo, de bacteria a bacteria, ¿no? O sea, un mecanismo de resistencia de algunas bacterias utilizan estos bacteriófagos, ¿no? Para trasladar resistencias de una bacteria a otra bacteria, que vamos a ver un poquito más adelante algunas cosas de esto. Virus vegetales y virus animales, ¿no? Esa es, digamos, una clasificación bastante grosera, bastante grande de lo que es los virus. Esta es una comparación de los tamaños de los virus, ¿no? De los más pequeños, los parvovirus, ¿no? Picornavirus, hasta los bacteriófagos, que son, digamos, los más grandes, y el virus de la inmunodeficiencia humana, que también es un virus de tamaño regular, ¿no? Comparados con, por ejemplo, con esta Echerichia coli o con esta bacteria, que es un molicute, ¿no? Que es la clamidia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cuanto a su morfología, como les mencionaba, hay algunos que tienen una cáfside con simetría icosaédrica, otros cilíndricos, u otros que tienen una envoltura lipoproteica no rígida y, por tanto, son bastante amorfos, digamos. Y, bueno, es básicamente para diferenciarlos a algunos de estos virus. Hay diferentes clasificaciones, ¿no? Y, en realidad, no es la intención recordar estas clasificaciones y ver cada uno de estos virus, ¿no? Sino, básicamente, las propiedades y los componentes estructurales de cada uno de estos virus y algunas proteínas, digamos, importantes que es necesario que conozcan y que pueda servirles durante el desarrollo de su examen, ¿no? Entonces, la estructura tiene un ácido nucleico, tiene una cáfside, ¿no? Una cáfside, una envuelta o la envoltura y otros componentes fundamentalmente enzimáticos, ¿no? Entonces, dos cosas, digamos, fundamentales, claves en este, que es importante que recuerden que tiene sus ácidos nucleicos, que puede ser ARN o ADN, que tiene la cáfside, que es una estructura proteica que rodea al núcleo, llamada también por eso nucleocafside, o sea, cáfside o nucleocafside, y otra, una estructura más externa, una envoltura que tiene, una envoltura externa que algunos tienen, algunos virus tienen y algunos virus no tienen, ¿no? Que fundamentalmente está construido por proteínas, ¿no? Entonces, dentro de los otros componentes, como les mencionaba, son enzimas, lisocima, etc., polimerasas, la neuraminidasa, la hemaglutinina, por ejemplo, en el caso de la neuraminidasa y la hemaglutinina, que son proteínas estructurales importantes en el ciclo biológico, en el ciclo vital, digamos, de influenza, por ejemplo, ¿no? Hemaglutinina y neuraminidasa son las dos principales proteínas que permiten a este virus ingresar dentro de la célula huésped y la otra salir de la célula huésped, ¿no? Son como la llave de entrada y la llave de salida, ¿no? La transcristasa reversa, por ejemplo, en los retrovirus, ¿no? En el virus de inmunodeficiencia humana, por ejemplo, es importante para su conversión de esta cadena de ADN a la cadena de ARN a la cadena de ADN y después su integración, ¿no? Entonces, hay una serie de enzimas que es importante que tengan estos virus, ¿no? Integrasa, transcriptasa reversa, etc., lisocimas, neuraminidasa, etc., importantes para su ciclo biológico. Es, digamos, todas estas estructuras permiten, pues, sobrevivir al virus dentro de la célula huésped porque finalmente esa es su función, ¿no? De ingresar dentro de la célula huésped. Entonces, tenemos acá la hemaglutinina, por ejemplo, proteína de la envoltura y la neuraminidasa del virus influenza tipo A, por ejemplo, ¿no? Estos dos, esta hemaglutinina va a unirse a los receptores de las células epiteliales en el tracto respiratorio, por ejemplo, va a unirse a los receptores en las células epiteliales por la hemaglutinina y el virus va a poder ingresar. En cambio, para que pueda salir el virus, necesita esta neuraminidasa, ¿no? Para que pueda, digamos, gemar, como una especie de gemación, para que pueda salir el virus fuera de la célula, ya como un virión nuevo, es importante esta neuraminidasa, ¿no? Entonces, usualmente, los últimos antivirales, por ejemplo, el famoso Oseltamivir, que se utilizaba en la influenza H1N1, era un inhibidor de la neuraminidasa, por ejemplo, ¿no? Entonces, sobre estas proteínas usualmente están, pues, la diana de algunos antivirales, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay diferentes clasificaciones, como les mencionaba, ¿no? De acuerdo a la naturaleza del genoma, puede ser ADN o ARN, de acuerdo a la estrategia de multiplicación, de acuerdo a la simetría de la cápside, y la presencia o no de virus que pueden ser desnudos o envueltos, ¿no? Que es importante. Esa es, digamos, la clasificación inicial clásica de Baltimore, la clasificación inicial fue de estos por sus ácidos nucleicos, ¿no? ARN o ADN, ¿no? Después hubieron múltiples clasificaciones, en realidad, que tienen que ver mucho con la simetría, si son desnudos o no, su sensibilidad, una clasificación química, ¿no? Su sensibilidad al hétero, ¿no? Y así, hay una serie de clasificaciones, pero, digamos, creo que lo más importante son estas tres o cuatro primeras consideraciones para clasificar los virus, ¿no? Y de ahí ya se han clasificado las por familias de virus, ¿no? Tanto los parvovirus, papovavirus, adenovirus, herpes, etcétera, etcétera, ¿no? Que no es motivo de esta revisión, de revisar cada uno de estos virus, ¿no? Cuando hagan el tema, por ejemplo, de exantemáticas, ahí van a ver, por ejemplo, el virus de la rubiola o del sarampión, algunas consideraciones microbiológicas, y después verán la parte clínica, ¿ok? Entonces, como ven, hay una clasificación extensa de estos virus, pero lo fundamental es, como les vengo repitiendo, la estructura, ¿no? También podemos clasificarlos desde el punto de vista clínico, de acuerdo a la puerta de ingreso que estos asumen, ¿no? Entéricos, respiratorios, exantemáticos, neurotropos, arbovirus, etcétera, ¿no? Algunas propiedades, digamos, físicas de estos virus, por ejemplo, el tema de su termolabilidad, que es bastante importante, especialmente en los virus envueltos, que son más sensibles, ¿no? Entonces, hay muchos virus que, por ejemplo, el virus tanto de la hepatitis B, el virus del VIH, el virus de la influenza, ¿no? Que en algún momento produjo mucho temor realmente, pero son bastante lávides cuando están fuera de las células, ¿no? Entonces, un virus de la sobrevida del virus de la influenza, por ejemplo, en una superficie, en las manos, por ejemplo, son horas nada más, ¿no? En una superficie porosa también son seis horas aproximadamente, ¿no? Seis horas, veinticuatro horas máximo dura un virus de influenza, ¿no? En cambio, en una superficie un poco, una superficie, perdón, rígida, ¿no? En cambio, en una superficie porosa, como la ropa, etcétera, pueden sobrevivir hasta veinticuatro horas, ¿no? Pero son bastante láviles. Igual, el virus de la hepatitis B, incluso en sangre, depositada en sangre fresca, puede durar, pues, veinticuatro horas más o menos máximo, ¿no? Igual, de la misma manera el virus del VIH. Entonces, en general, los virus son bastante láviles a la temperatura, al calor, etcétera, que no les permite, ¿no? Y que no les permite sobrevivir fácilmente. Y tienen que necesitan, pues, una célula huésped, ¿no? Igual, las radiaciones, evidentemente, también hace que sean muy láviles, ¿no? Un poco para distraernos rápidamente, ¿no? Para que no se duerman. Bueno, les dejo leer nomás porque yo no soy bueno contando chistes. Entonces, es importante que nos... Estas clases realmente son bastante, un poco tediosas. Entonces, de todas maneras, hay que estar atentos. La replicación viral, ¿no? Bueno, como les decía, el virus necesita, evidentemente, una célula huésped y existe toda una maquinaria alrededor de esta para que el virus pueda ingresar y pueda replicarse dentro de la célula huésped, ¿no? La, digamos, la multiplicación solo se produce en las células vivas y esta replicación es efectiva a partir de que el virus, el genoma viral ingresa dentro del citoplasma y posteriormente va a integrarse dentro del núcleo de la célula, de la nueva célula huésped y esta va a producir ARN mensajeros que va a producir, digamos, todas las estructuras necesarias para formar estos nuevos virus, ¿no? Entonces, en realidad, en general, en general, con salvo algunas raras excepciones, en general, el ciclo biológico, el ciclo de multiplicación viral es este, ¿no? O sea, la absorción de los virus, ¿no? A las membranas plasmáticas, la penetración, la decapsidación, la decapsidación, la pérdida de la envoltura y de la cápside en algunos virus, los envueltos, los virus que no tienen envoltura sufren otro tipo de proceso, en este caso se llama viropexia, que es como una especie de fagocitosis, más o menos, ¿no? Que se denomina viropexia y la transcripción, la traducción, replicación, ensamblaje, liberación, cada uno de estos procesos es idéntico en la mayoría de los virus, ¿no? Como les digo, salvo algunas excepciones, ¿no? Entonces, la primera parte, la primera fase es que los virus se acerquen, ¿no? A la célula huésped y esto en realidad es al azar, ¿no? Es por un proceso de colisión o contacto por colisión entre el virus y la célula huésped. No es ningún otro tipo de acción, ¿no? Es básicamente al azar queda el virus en contacto con la célula huésped y cuando entra en contacto, ¿no? La llave con el candado, ¿no? O cuando hacen contacto las proteínas de la superficie con un receptor específico en la célula huésped es que se ancla, ¿no? Básicamente, no hay otro proceso de quimiotaxis ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, hay una unión si existen afinidad, digamos, entre estos dos receptores, ¿no? Dentro de... entre el virus y la célula huésped. ¿Ok? Una vez que se produce la unión de estos dos receptores va a producirse el proceso de la penetración o en el caso de los virus desnudos la viropexia, ¿no? Entonces, la envoltura usualmente no ingresa, ¿no? Ni la nucleocapsides sino básicamente ingresa el contenido genómico, ¿no? El contenido genómico en la mayoría de los casos. Hay la liberación del ácido nucleico, ¿no? Y posteriormente una vez que entra el virus dentro del citoplasma hay una transcripción por ejemplo, si es un ARN se transcribe hacia una cadena de ADN para que esta cadena de ADN a través de enzimas también pueda ingresar dentro del núcleo de la célula y formar parte, ¿no? del ensamblarse y formar parte de la cadena de ADN de la célula huésped para que posteriormente pueda producir pues ARN mensajeros y proteínas de acuerdo a lo que el virus necesite para producir nuevos virus, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Este es un ejemplo de lo que es el ciclo el ciclo de multiplicación viral del virus del VIH ¿no? Que en realidad es mucho más complejo que esto solamente pero en general es así, ¿no? Cuando veamos la clase de VIH y SIDA ahí vamos a ver exactamente qué es lo que ocurre entre las membranas, ¿no? Entonces hay una proteína que se llama la glicoproteína 120 es la que va a reconocer estos receptores CD4 y ante la presencia de otros co-receptores que se llaman CXCR4 y CSR5 si hay esos dos receptores o por lo menos uno de esos co-receptores va a ingresar recién se va a producir la fusión entre las membranas y va a poder ingresar, ¿no? Entonces el 2005 por ejemplo nosotros hablábamos solamente o entre el 2002 y 2005 hablábamos solamente de que el virus del VIH necesita un receptor CD4 para ingresar, ¿no? En realidad no solamente necesita esto sino necesita estos co-receptores, ¿no? Entonces hay dos tipos de co-receptores que se llaman CXCR4 y CCR5 que son dos tipos de co-receptores para que el virus una vez que se una al receptor CD4 también tiene que unirse a uno de estos co-receptores si no hay uno de estos por decir si esta célula es un macrófago y tiene CD4 y tiene un co-receptor en cada célula puede haber solamente un co-receptor o bien CCR5 o bien CXCR4 uno de los dos nada más en cada célula en la célula que quiera ingresar el virus entonces si no hay estos co-receptores no se produce la fusión no ingresa el virus ¿ok? entonces es importante que haya este co-receptor entonces una vez que ingresa el virus o que se junta la membrana ingresa el material genético y junto con el material genético el material las cadenas de ARN ingresa también una enzima que se llama la transcriptasa reversa que va a hacer pues que esta se desdoble perdón se pierda esta esta disposición helicoidal a la cadena y se convierte en una cadena larga y se pueda transcribir hacia un ADN ¿no? este ADN a través de una enzima que se llama integrasa ingresa dentro del núcleo y se ensambla dentro de las cadenas de ADN de la célula huésped una vez que esté dentro de la cadena de la célula huésped produce algunas proteínas ¿no? macro proteínas usualmente en el caso del VIH macro proteínas a través de ARN mensajeros produce pues macro proteínas y hay un proceso de empaquetamiento primero en realidad en el caso del VIH como vamos a ver son macro proteínas gigantes ¿no? que producen y para que sean estas empaquetadas necesitan ser fragmentadas esa fragmentación de estas macro proteínas que van a conformar el nuevo virus del VIH son muy grandes y no pueden ser empaquetadas por lo cual necesitan otra enzima que se llama la proteasa ¿no? esta proteasa fragmenta estas macro proteínas y las convierte en proteínas más pequeñas estas recién pueden ser empaquetadas y el virus los nuevos virus son digamos salen ¿no? salen como un proceso de gemación ¿no? entonces parte parte de la de la explicación de por qué se produce la apoptosis y la muerte celular y la lisis ¿no? de las células es por este proceso ¿no? este proceso de gemación ¿no? este proceso de gemación es como si produjera micro perforaciones en la célula y evidentemente altera su osmosis y produce apoptosis produce muerte celular entonces parte de la explicación de por qué por ejemplo en el caso del VIH produce disminución o depresión de los CD4 ¿no? la otra la otra explicación es por ejemplo que cuando se fusionan estas dos membranas entonces si esta membrana se funciona con la membrana de la célula huésped en esta en algunas partes de la célula huésped va a aparecer acá ¿qué va a aparecer? la glicoproteína 120 ¿no? que no es de la de la de la célula huésped sino es del virus ¿no? pero va a aparecer como si han fusionado entonces acá va a aparecer la glicoproteína 120 entonces a pesar de que esto no es un virus pero va a aparecer acá otra célula que va a tener receptor CD4 y se va a pegar pues a este a esta glicoproteína 120 igual si tenemos acá otros fragmentos de glicoproteína 120 del virus cuando han ingresado han ingresado los virus entonces esto va a hacer que se fusionen células no infectadas con células infectadas ¿no? entonces van a producir grandes masas de células ¿no? eso se llaman sinsitios ¿no? estos sinsitios que tienen células infectadas y células sanas de CD4 por ejemplo van a van a van a ser capturados en el sistema retículo endotelial y van a ser lisados ¿no? entonces es la otra explicación porque hay una depresión de CD4 entonces como ven parte del ciclo de multiplicación viral también nos explica digamos la fisiopatología o la patogenia de por qué la patogenia porque hay una una alteración u otra a nivel a nivel celular ¿no? entonces es en general este es un ejemplo de del ciclo viral del virus VIH pero en general la mayoría de los virus cumplen con raras excepciones con las menciones cumplen todos estos ciclos ¿no? de transcripción de integrarse al núcleo etcétera etcétera igual en influenza cumple el mismo ciclo en dengue todos los virus cumplen este mismo ciclo entonces acá como decían en VIH vamos a ver en la siguiente clase la glicoproteína 120 que es importantísima la glicoproteína 41 la 41 y la 120 que vienen de un antecesor común estas dos proteínas son las proteínas más digamos más importantes dentro de la patogenia del virus del VIH y este es otro ciclo de replicación de un bacteriófago por ejemplo de la misma manera se une a través de receptores ingresa el material genético hay una replicación ¿no? replicación síntesis de enzimas virales etcétera se producen estas macoproteínas ¿no? que son empaquetadas y se forman nuevos nuevos virus nuevos virus y estos producen lisis de la célula lisis de la célula y salen los nuevos bacteriófagos ¿no? entonces más o menos cumplen casi todos el mismo ciclo ¿no? y nuevamente se repite para otro ciclo viral ¿no? es algo parecido como ocurre en malaria por ejemplo el glóbulo rojo se llena de merozoitos y hay lisis se liberan los merozoitos ¿no? entonces existen diferentes diferentes hemos estado hablando ya algo de eso diferentes consecuencias de esta de las infecciones virales ¿no? hay infecciones virales digamos latentes hay infecciones virales agudas hay infecciones virales crónicas ¿no? hay infecciones virales de replicación lenta etcétera ¿no? entonces cada una de estas infecciones virales produce diferentes efectos ¿no? algunos efectos citopáticos algunos no producen ningún cambio aparente ¿no? otros producen lisis celular en el caso por ejemplo de hepatitis aguda hepatitis viral tipo A ¿no? producen lisis del hepatocito ¿no? en forma aguda tienen un ciclo una vida media del virus de la hepatitis A y después termina la se produce la muerte celular muere el virus y punto ya no quedó ningún tipo de lesión ¿no es cierto? ni secuela ¿no? hay otros que producen efectos citopáticos por ejemplo ¿no? por ejemplo la fiebre amarilla por ejemplo ¿no? producen alteraciones en la estructura o secuelas dentro de de la célula que producen por ejemplo los corpúsculos de Negri en el caso de Rabia o de Kunzilman en el caso de fiebre amarilla por ejemplo que son los efectos citopáticos directos ¿no? hiperplasia el PBH ¿no? virus del papiloma virus humano por ejemplo ¿no? y así hay diferentes consecuencias digamos ¿no? otros efectos citopáticos por ejemplo el virus del herpes de del Epstein-Barr ¿no? el virus del Epstein-Barr un virus herpes que está relacionado a a neoplasias ¿no? a linfoma leucemia por ejemplo y la explicación fundamental de esta de esta de este efecto de este virus es porque de alguna manera el virus de de herpes perdón el virus de Epstein-Barr virus lo que produce es inmortalidad en las células ¿no? se hace que las células invadidas se inmortalicen entonces como no no tienen no tienen no mueren las células entonces se producen estos cambios del núcleo estos cambios degenerativos de la célula y producen las neoplasias entonces por eso está relacionado el Epstein-Barr virus a lesiones neoplásicas ¿no? por la inmortalidad que les da a las células parasitadas ¿no? entonces hay diferentes tipos de infecciones virales como había mencionado agudas latentes crónicas infecciones lentas etcétera ¿no? de acuerdo al tipo de virus fundamentalmente también hay pueden pueden pasar pueden producir infecciones generalizadas ¿no? el tipo influenza perdón diseminadas varicela zoster ¿no? herpes virus herpes simple incluso también en pacientes inmunosuprimidos produce infecciones sistémicas ¿no? y algunas localizadas ¿no? rotavirus influenza y algunos evidentemente hay varios virus que producen infecciones inaparentes ¿no? los efectos citopáticos ¿no? es el daño que produce dentro de las células hospederas ¿no? que depende pues del tipo de virus y del tipo de célula que está parasitando y que está dañando digamos el virus ¿no? estos algunos de estos efectos citopáticos ya les había mencionado el tema los efectos líticos hiperplásticos mixtos la formación de sinsitios o sinsitios que está acá descrito por ejemplo para herpes virus y para VIH ¿no? que también es importante que lo tengan en consideración otro la transformación otro efecto citopático del virus es por ejemplo los efectos oncogénicos que había mencionado de este embarvirus al transformar en células malignas estas células por su por volverlas inmortales estas células ¿no? y formación de cuerpos de inclusión por ejemplo los cuerpos de Negri en virus de la rabia Kunzilman en fiebre amarilla etcétera que son acúmulos de restos de material intracitoplasmático entonces eso también es bastante importante que recuerden algunos de estos efectos los efectos citopáticos de los virus entonces en resumen digamos en las generalidades de los virus son son las estructuras más pequeñas los microorganismos más pequeños que pueden producir infección en el hombre son intracelulares son parásitos intracelulares obligados son muy lábiles fuera de la célula huésped cumplen un ciclo de duplicación viral tienen tres estructuras fundamentales o cuatro estructuras fundamentales que son el material genético el núcleo núcleo cápside que son proteínas que envuelven que cubren al material genético tienen esta envoltura o envuelta que también es rico en proteínas que es importante para la protección del virus y nos permiten poder detectarlos y son los que reconocen los receptores a nivel celular y tienen componentes enzimáticos como la transcriptasa reversa como la la integrasa etcétera que van a permitir replicarse entonces en general estas son digamos las características generales de los virus la parte clínica de cada uno de ellos probablemente van a ser desarrollados posteriormente y en relación a priones como saben son estructuras pequeñas son proteínas modificadas que pueden producir síntomas o transmitir una enfermedad está mucho muy relacionado a lo que es el canibalismo y están relacionados a dos de estas enfermedades las más comunes es el Kuru y la enfermedad de Kruzfeld-Jakob y en animales producen el síndrome de las vacas bueno en priones no hay mucho mucho que hablar en realidad y a ver si 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 revisamos algunas algunas preguntas estas preguntas por si acaso han sido alcanzadas por la el equipo de Team Medica de de revisiones anteriores de preguntas de San Marcos o de del Mir mismo que han venido tanto en este tema o en básicas de microbiología entonces la respuesta hay grupo de virus que pueden causar infecciones persistentes en el huésped entonces ustedes saben que la influenza tiene su ciclo poxvirus también rinovirus también producen infecciones respiratorias fundamentalmente limitadas muy limitadas y el poliovirus también produce lesiones agudas digamos y después cumple un ciclo biológico también entonces la respuesta sería acá herpes virus virus que que después de cumplir un ciclo se quedan en el ganglio nervioso y de ahí persisten pueden producir infecciones recurrentes uno de estos es varicela zoster por ejemplo herpes simple recurrente también por ejemplo el caso de efsenbar virus citomegalovirus entonces son son infecciones persistentes que pueden producir igual en el paciente sin uno suprimido por ejemplo retinitis por citomegalovirus por reactivación de un citomegalovirus ya existente la mayoría de estos virus herpes los adquirimos en la infancia antes de los 15 años ya más o menos el 75% de la población tiene todos estos virus herpes citomegalovirus efsenbar virus etc entonces a partir de la infancia es donde uno adquiere y después son reactivaciones todas las demás son reactivaciones también ha sido una pregunta desarrollada que también acabamos de mencionarlo los corpúsculos de negri o el cuerpo de negri que han sido encontrados durante los exámenes anatomopatológicos en cerebro de pacientes infectados por rabia rabia como les mencioné estos temas son generales vamos a hacer un repaso de todas las características y las cosas fundamentales de la microbiología que podría aplicarse a la clínica vamos a ir comentándolas en relación a bacterias también vamos a revisar las partes la parte de generalidad de las bacterias y algunos componentes estructurales y a veces por más que sea un poco tedioso este tema pero hay algunas preguntas puntuales que pueden salir sobre estos incluso nos permiten cuando ustedes estén también repasando los temas de farmacología o estén repasando los temas de antibióticos por ejemplo que siempre hay preguntas de antibióticos de mecanismos de acción de antibióticos que a veces esas cosas no recordamos fácilmente en farmacología algunos hemos llevado farmacología uno, dos, tres, cuatro hemos llevado cuatro veces farmacología entonces esas cosas a veces no recordamos y es importante entonces para que esas cosas podamos recordarlas y aplicarlas o sea para que se nos facilite el recordarle es importante conocer la estructura de la bacteria no hay otra forma realmente entonces vamos a ver la estructura de la bacteria y algunos componentes que es importante porque a veces nos dicen inhibe la síntesis de la pared celular inhibe la síntesis de la membrana celular otras veces inhibe la síntesis de la pared bacteriana realmente hay diferencia entre membrana celular y pared bacteriana si hay diferencias ¿no es cierto? o este es se une a es un inhibidor de beta-lactamasas ¿no? ¿dónde están las beta-lactamasas? ¿dónde están las beta-lactamasas? ¿en qué parte de la bacteria? a veces esas cosas no recordamos fácilmente ¿no es cierto? entonces ahora vamos a ver algunas cosas puntuales que nos van a permitir recordar estos aspectos entonces esto vamos a pasarlo ¿no? la bacteriología es la microbiología es digamos alucinante yo no soy microbiólogo ¿no? yo soy infectólogo entonces pero digamos lo que queremos hacer con esto es dar una mirada también clínica de esta parte de la microbiología ¿no? porque son cosas interesantes que nos que no o sea las infecciones por bacterias son es es importante conocerlas ¿no? algunos un maestro por ejemplo nuestro decía que bueno en el mundo en realidad está más del 50% de los organismos que viven en el mundo son conformados por bacterias ¿no? y algunos él mencionaba que no es que las bacterias realmente nos hayan invadido de alguna manera nosotros nuestro mundo ¿no? sino que nosotros probablemente hemos invadido el suyo ¿no? entonces cuando por eso es importante entender muy bien la fisiopatología o la relación que la buena relación que debe existir entre bacteria huésped ¿no? eso nos va a permitir tratar adecuadamente algunas cosas por ejemplo el tema de la bacteriuria asintomática ¿no? el tema de la bacteriuria asintomática es un tema también conocido por ustedes y que muchas veces tratamos ¿no? con antibióticos esas bacteriurias asintomáticas ¿no? hay condiciones puntuales de tratamiento de la bacteriuria asintomática como los gestantes y pacientes ancianos portadores de de sondas crónicamente ¿no? pacientes mayores de edad ¿no? que tienen mayor riesgo ¿no? mayor riesgo de hacer sepsis ¿no? pero en los demás casos no está indicado el tratamiento ¿no? ¿por qué no está indicado el tratamiento? porque evidentemente nosotros en nuestra superficie corporal en nuestro organismo tenemos millones de bacterias también ¿no? y mientras no les hagamos nada no nos van a producir nada y si damos el tratamiento lo que se ha visto la evidencia lo que muestra es que finalmente seleccionamos cepas resistentes y lo que finalmente logramos es tener una cepa multidrogo resistente ¿no? una Echerichia coli multidrogo resistente o una Pseudomona multidrogo resistente o una E. coli beta-lactamasa espectro extendido por ejemplo ¿no? que está de moda últimamente esta de las E. coli-blé ¿no? entonces realmente es importante que debido a que las bacterias y el cuerpo humano están en equilibrio si no nos hace nada dejémoslas en paz ¿no? en realidad ¿no? un poco así ¿no? entonces porque si retrocedemos en el tiempo vemos que realmente la 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 guerra contra las bacterias estamos la estamos perdiendo ¿no? sale un un antibiótico aparece un gen de resistencia sale otro otro antibiótico y nuevamente aparece resistencia ¿no? entonces no sé en algún momento creo que hubo un problema un programa en la televisión incluso de de infecciones por pseudomona en en una modelo que falleció me parece y que habló el doctor Uriel García ¿no? y decía el culpable de la de esta resistencia son las los laboratorios ¿no? que que comienzan a desarrollar ¿no? medicamentos y esos producen resistencias ¿no? bueno en realidad no es tanto así ¿no? tan digamos tan directo como como dice el doctor Uriel García pero pero realmente el esta guerra entre entre bacterias y antibióticos desde mi punto de vista también yo creo que la estamos perdiendo ¿no? entonces en los últimos años se han desarrollado pocas drogas ¿no? contra 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 algunas bacterias ¿no? y muchas veces seguimos utilizando antibióticos que han sido descubiertos en el año 50 por ejemplo streptomicina ¿no? streptomicina para la TV todavía seguimos utilizando ¿no? algunos isoniazida ¿no? también para TV antiguo también ¿no? y en realidad no hay muchos antibióticos nuevos ¿no? para algunos para gran negativos hay digamos los los carvapenems que han salido el ertapenem que ha salido últimamente en los últimos 3 años ¿no? y algunos otros antibióticos que han salido ¿no? pero en general digamos hay mayor cantidad de bacterias resistentes que los antibióticos que estemos creando y probablemente vamos a crear un antibiótico igual va a salir un gen de resistencia para ese antibiótico entonces es un ciclo de nunca acabar realmente ¿no? estos son los digamos los puntos los hitos en la historia de las bacterias y de los antibióticos en realidad ¿no? Fleming Paster de Winkook y Koch ¿no? y últimamente el tema de Helicobacter pylori también que está de moda también ¿no? por las resistencias que está adquiriendo también ¿no? entonces en el tema de las bacterias es importante considerar que definitivamente hay una ubicuidad de ellas y el 50% como les decía de la biomasa del planeta está constituida por ellas ¿no? entonces realmente a las bacterias hay que respetarlas ¿no? hay que respetarlas entonces hay una uno de cada por cada 10 células que tenemos podemos tener una bacteria en el cuerpo ¿no? y con eso no significa que nos produzcan una enfermedad ¿no? entonces hay bacterias saprófitas que las necesitamos y muchas veces el consumo excesivo el uso no racional de los antibióticos pues condicionan más bien el sobrecrecimiento de otras bacterias patógenas ¿no? entonces es importante considerar que tenemos una microbiota habitual una microbiota normal ¿no? dentro de ellos incluso está el estafilococo dorado ¿no? el auris es parte de nuestra microbiota normal ¿no? de la piel de la parte de las fosas nasales etc. ¿no? entonces en bacterias es importante conocer que debemos siempre estar en equilibrio ¿no? y evidentemente las causas de muerte en esta revisión por ejemplo de las enfermedades infecciosas dentro de las bacterianas es una causa importante ¿no? y hay una una serie de bacterias desde las más antiguas desde la época de Cristo incluso hasta bacterias que van van apareciendo vamos descubriéndolas ¿no? y fundamentalmente dentro de las enfermedades reemergentes o otras infecciones emergentes más bien están consideradas la multiresistencia ¿no? por ejemplo estafilococo aureus ¿no? primero era el estafilococo aureus metilino sensible ¿no? salió primero el estafilococo aureus perdón se distribuye la penicilina en el año cuarenta y uno y en el cuarenta y dos ya había estafilococo resistente a la penicilina ¿no? o sea un año después del descubrimiento ya había resistencia ¿no? después apareció la meticilina o la oxacilina o la dicloxacilina ¿no? dos años después ya había ya estafilococo aureus metilino resistente ¿no? después se descubrió la vancomicina ¿no? y después ya desde el año ochenta y cinco aproximadamente ochenta y siete ya hay cepas primero de resistencia intermedia a los glicopéptidos o sea teicoplanina y a vancomicina y ahora de resistencia completa ¿no? esos son los famosos estafilococo aureus vancomicina resistente ¿no? entonces ya salió una nuevos antibióticos ¿no? linesolid parcialmente que cubre y otros nuevos glicopéptidos sobre con acción sobre estos sobre esta estafilococo vancomicina resistente ¿no? pero también probablemente van a salir nuevas cepas de este estafilococo ¿no? entonces en general todo esto es una cadena que siempre creo que nunca va a terminar ¿no? entonces son estas infecciones por gérmenes por bacterias resistentes son una emergencia ¿no? el tema de estafilococo el tema de pseudomona multidrobo resistente ¿no? el pseudomona es una de las bacterias más complejas que conozco junto con las otras fermentadoras por ejemplo acinetobacter también que es bastante complejo su estructura y por ende los mecanismos de resistencia que tiene la misma tuberculosis ¿no? ahora que sabemos que hay tuberculosis MDR ¿no? después apareció la famosa XDR y ahora que está apareciendo la nueva definición de tuberculosis resistente a todas las drogas ¿no? entonces también ¿no? son enfermedades emergentes no? no?